El gol que ha evitado el viol, ya van 4 goles, que ha evitado el Valencia sobre la misma línea de gol, la posición del balón favorable al Madrid y vamos a ver el gol, 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 Arismendi, marcó Arismendi, marcó el Valencia, marcó el Valencia cuando nadie lo esperaba, increíble Arismendi, ¡Qué gran partido ha hecho Arismendi en su partido número 100 en primera división! Engañó a todo el mundo, incluso a San Iker Casillas, vemos la repetición, cómo supera al bello Canavaro y cómo engaña al propio Iker Casillas. Se consumó el acto, gana el Valencia 2 a 3, gana el Valencia 2 a 3, un partido loco, loco, pero loco, increíble.